Muy buenas tardes, los saludos desde el escenario de Festi Tango 2017, el escenario donde en este momento los músicos se están preparando para realizar el último concierto, el concierto de clausura de este gran festival que reunió por estos días a miles de personas en torno al tango. Aquí les mostramos la programación del día de hoy para que se agende y asista al último día de Festi Tango. Hoy a las 2 de la tarde en el Salón Málaga se realizará el encuentro de coleccionistas. A las 4 de la tarde en el Parque Biblioteca de San Antonio y Prado se realizará la presentación de Malena Tango. A las 4 de la tarde en el Patio Gardel del aeropuerto Olaya Herrera se realizará la conferencia Tango y Fútbol por John Cardona Arteaga. A las 5 de la tarde en el Parque Biblioteca de San Antonio y Prado se realizará un taller de tango. A las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche en la Plaza Gardel se puede disfrutar de varias agrupaciones con lo mejor del tango y los encargados de cerrar será la agrupación Radio Caliente. Tenga presente que todos los eventos son con entrada gratuita y sin boleta.